Bueno, estamos contentos porque nos han recibido y estamos contentos por la gran convocatoria que tuvimos porque vinieron aproximadamente 60, 60 y pico de comerciales. Nosotros habíamos previsto más o menos esa cantidad de gente no queríamos llegar a 80, 90 por el espacio reducido y demás y además porque queremos cuidar las cuestiones sanitarias y en cuanto al tema de lo que esperamos a partir de ahora a mí me gustaría que otros de los asociados que forman parte de la comisión nuestra, que lo comenten ellos como para que tengamos disposición todos en común. Somos un grupo, trabajamos en conjunto y nos sentimos orgullosos de la institución que creamos. Así que, no sé, Carlos, Gonzalo... Bueno, yo, mi caso es un poco particular porque yo ya decidí cerrar mi comercio. Estoy ahí en 25 de Rivadavia, pero no centro. Imposible porque todos los meses pasan 30 días y personalmente con un deudo de 80 mil pesos por lo menos. No tengo empleado, así que en algún punto soy joven y puedo reinventar y puedo llevarla bien, pero la verdad que lo que más me preocupa son... Ahí estamos hablando con un par de señoras. Me parece medio loco que quieran dar un crédito a 25 mil pesos cuando hay madres que también son comerciantes y no tienen que dar lo que más los piden. Eso creo que es lo que más me ha movilizado hoy. Más que mi caso, digamos, porque yo terminará esto y ahorita cosa. Pero, bueno, hay mucha gente que no tiene que dar lo que más los piden y creo que sacar hasta 5 millones de pesos para repartirlo a comerciantes que dentro de 15 días o 10 días van a estar igual, hay cosas más importantes. ¿Y el sector inmobiliario se muestra sensible ante esto? Lo mío era particular, pero sí, sensible en el sentido de que págame cuando puedas, como puedas, pero nada, en mi lógica sería por ahí no me pagues nada si no estás vendiendo nada. Y a la vez te desocupo el local y a quién se lo va a alquilar. Pero bueno, no sé, el capitalismo ya es. Esa es otra definición. Sí, sí. Bueno, no sé eso. Francisco. Francisco Alves. Bueno, nada, yo creo que hoy se vio más que fue visible la desesperación de la gente, más allá del planteo que nosotros hacemos de asociación como para poder abrir y generar un poco de ingresos pero yo creo que hoy se vio la dura realidad de lo que está viviendo la gente en sí, el pueblo, los comercios, distintas personas que a veces, nada, realmente uno se pone a mirar que más allá de un alquiler también hay gente que necesita comer. Y eso es un poco, me parece, el mensaje que tenemos que llevarnos todos de acá. Hay millones de problemas, pero hay gente que no tiene para comer. Entonces yo creo que eso nos moviliza de otra forma y también nos hace reaccionar de otra manera. Tenemos que generar ingresos, sí, pero bueno, también tenemos que ver un poco para los costados que hay gente que realmente está pasando un momento muy difícil. ¿Se sienten que se van con una respuesta positiva de este encuentro? Siento que nos vamos con esto que te estoy diciendo, con la realidad de las personas que estaban hoy acá, que algunos tienen distintas cosas personales. la respuesta de parte de los políticos, yo creo que hoy sí me llevó con que nos entendieron, no sé si nos entendieron, nos vieron por lo menos, que eso es un poco lo que nosotros queríamos lograr con esto que armamos, que fue decir, bueno, vamos todos, que nos escuchen Intendente y los concejales, que con tanto respeto me parece que nos dirigimos hacia ellos y ellos hacia nosotros, que nos pudieron hacer ver también que ellos están haciendo un montón de cosas que a veces nosotros no lo sabemos por falta de comunicación o por no estar en contacto con ellos permanentemente. Uno seguía hoy por las redes sociales, que por ahí levantás o vas viendo algún tipo de cosas, pero no tenemos el día a día, ni tampoco ellos tienen por qué tenerlo con nosotros, pero sí por ahí encontrar un punto de reunión, como para decir, bueno, una vez por semana nos encontramos y vamos viendo y nosotros también vamos bajando las ansiedades, porque hoy lo que pasó fue ya sentir el agotamiento de toda la cantidad de notas que tenemos acá presentadas y que no hemos tenido ninguna respuesta por escrito ni verbal. Entonces, bueno, fue esto un poco de decir, bueno, basta, vamos todos, vamos y que sea lo que Dios quiera. Así que, bueno, yo creo que la respuesta va a llegar, tiene que llegar de alguna forma, hoy yo creo que el Intendente lo vivió de una manera totalmente distinta a las notas que hemos presentado, como diciendo, bueno, esta es la realidad, tenemos que actuar y tenemos que hacer algo, porque realmente esto ya es grave.